Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Más lindos no he visto yo Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destellos Y no olvidarlo nunca jamás Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video